Música Me llamo Violeta Parra Pa' que me enseñen a cantar Música Poeta, cantante y autora Tejedora, recopiladora Artista plástica Aquí le presentaremos a la chilena Violeta Parra Fuertes aplausos Música Usted llegó a mostrar su trabajo plástico En el Museo del Louvre Y los críticos y el público de París ¿Las valoraron bien? Tray bien Música Ya, camine El que busca siempre encuentra Imagínese La Universidad del Folclor En esta carpa Música La creación Es un pájaro sin plan de vuelo Y jamás volará en línea recta Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Pero no se asuste porque no le voy a preguntar su edad, ¿eh? No, no se preocupe si yo puedo decir mi edad Es que bien ¿Qué edad tiene? Uy, no me acuerdo Como el musquito en la piedra Y ahí sí, sí, sí Música 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 Gracias por ver el video.